Quisiera ser un artista versátil, que no se encasille en un solo género. Sé que tengo lo que a muchos le hace falta Otros tienen todo lo que carezco Las expectativas ahora son más altas Me miro al espejo y ya ni me parezco Gracias, bienvenido a Tiago Rojas Cumplí parte de mis sueños de hace tantos años Que pasar de cero a todos se siente extraño No sé qué va a pasar si este es solo el principio ¿Cuál será el final? Mis padres me lo decían Con perseverancia todo llegaría Ya me subió el tren, iba solo en la vía No gana el que no arriesga nada en la vida Aprendí a ver el sol cuando más fuerte llovía Y gané todas las batallas, quedaba perdida Cambié mi forma de pensar y así las cosas empezaron a dar De chiquito estaba clara la visión Solito en mi habitación En una mano la guitarra y en la otra el corazón Ahí fue que empezó la reacción A la gente le gustaba si cantaba una canción Con el pasar de los años la vergüenza se iba Gracias a Rich que me encontró por los videos que subía Por fin a mi 22 sé que me cambió la vida Sé que esto recién empieza y hay camino todavía Sé que esto recién empieza y hay camino todavía Cuando digan Tiago quiero que piensen en un buen artista Y en una buena persona sobre todo Mis padres me lo decían Con perseverancia todo llegaría Ya me subió el tren, iba solo en la vía No gana el que no arriesga nada en la vida Aprendí a ver el sol cuando más fuerte llovía Y gané todas las batallas, quedaba perdida Cambié mi forma de pensar y así las cosas empezaron a dar Y no voy a mentir Hay días que el día es gris Pero esto es por mi familia y los que confían en mí No me voy a rendir Tan cerca que ya lo puedo sentir Y no voy a mentir Hay días que el día es gris Pero esto es por mi familia y los que confían en mí No me voy a rendir Tan cerca que ya lo puedo sentir Mis padres me lo decían, con perseverancia todo llegaría Ya me estoy al tren, iba solo en la vía No gana el que no arriesga nada en la vida Aprendí a ver el sol cuando más fuerte llovía Y gané todas las batallas, quedaba perdida Cambié mi forma de pensar y así las cosas empezaron a dar Aprendí a ver el sol cuando más fuerte llovía Y gané todas las batallas, quedaba perdida Cambié mi forma de pensar y así las cosas empezaron a dar